La verdad, nunca me hubiese imaginado ver 200 personas juntas pintando en una vereda. Van niños, van jóvenes, adolescentes, adultos, están las familias, los amigos, también están los vecinos. Es una actividad sumamente integradora. Todos juntos, reunidos por un mismo fin, que es el de intervenir la vereda y pasarla bien. Vienen músicos, son 4 o 5 bandas por pintada, hay artistas circenses que hacen telas, que hacen malabares, hay cuerdas de tambores, hay artistas plásticos que pintan, hacen intervenciones aparte. Todos estos artistas participan de forma voluntaria. El colectivo Pintando Vereda de tu Ciudad es un colectivo voluntario. Durante todo el mes, el grupo planifica la próxima pintada. Se coordina con los centros educativos, se prepara pintura, se planean los juegos, se reparten afiches, se contactan artistas, entre otras cosas. Es un día en el que la gente se junta y se apropia del espacio público. Entendiendo así que las veredas son en realidad un lugar de todos, un lugar en común. Y es por eso que lo que consideramos más importante es la jornada en sí, que va mucho más allá del resultado estético de la vereda. La participación colectiva entre las personas, los intercambios artísticos y el encuentro en común. El proyecto ha tenido la posibilidad de descentralizarse a través de centros MEC, llevando la propuesta a diferentes localidades del interior distribuidas a lo largo de todo el país. Es necesario que sigan apareciendo proyectos en donde se dé la posibilidad de aportar al lugar en que vivimos y que habitamos y donde se genere esta participación colectiva y el hecho de hacer algo no por uno, sino por los demás. ¡Gracias!